Hola señoritas, bienvenidos a Barcú, la segunda edición. Para el nombre de todo el equipo de Barcú, agradezco la asistencia tan increíble que ha tenido esta segunda edición. Realmente estamos como un equipo de Barcú tratando de mostrarle al mundo la magia de Bogotá y a la gente del mundo lo que es nuestra cultura colombiana. Nuestro interés es que todo el mundo se hunda de cultura, que aprenda la historia de nuestra sociedad, que aprenda la debilidad de nuestras arquitecturas y que lo den un contexto artístico. ¡Gracias! 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 a través de mi cuerpo y de lo que yo lo que yo leo de lo que yo leo sus historias trato de es como una impronta no de integrar en mí es un tejido energético es una obra de múltiples referentes que tienen muchas conexiones un universo muy tenso que a veces la hora y el autor son en casi lo mismo ah Una cadena, señores, señores, vamos a romper a la tierra. Vamos a la ruta y la salsa dura. El ritmo corporal, yo la verdad es que he estado este tiempo caminando por las calles de acá y realmente hay un encanto y un ritmo lento. En la ruta, el señor Alejandro Vélez, un aplauso. La ruta, el señor Alejandro Vélez, un aplauso.